¡Gol de Perú! ¡Apareció Jordi Reina! ¡Remate cruzado! ¡1-1! Bueno, lo había mencionado hace un minuto. Flojito el arbitraje hoy. Primero había falta. Perdón, no había falta de Cristóforo. Le termina dando un tiro libre. Encuentra mal parada la defensa. El contragolpe es fenomenal. Estaba perfectamente al militado. Y uno de los talentosos que tiene la selección peruana, Jordi Reina. Que no había aparecido. Estaba como escondido. Mete la velocidad. Ya había hecho expulsar a Velázquez.